... ...afrontamos el último tramo de este mirador de hoy viernes... ...y vamos a hablar de música, con un cantautor que nos llega... ...de una localidad de Barcelona, Santa Coloma de Gramanet... ...que está por ahí ya pasando glories... ...con gente, muy buena gente que vive allí... ...por las que circula, por la mayoría de ellos... ...sangre andaluza y gaditana, Rojas, bienvenido. Un placer, por la tuya también creo, ¿no? Por la mía también, de padres sevillanos de Utrera... ...y familia larga, que la tengo por aquí, por Andalucía, repartida. Bueno, vienes a arreglarnos tu arte en el Pai Pai... ...mañana a las 22.30, a partir de las 22.30, a partir de las 10 y media... ...en la sala del Pai Pai, un concierto, una cita imprescindible... ...para los amantes de la buena música, con este cantautor... ...que nos presenta su tercer disco ya. Mi tercer disco, ya preparando el próximo... ...para no demorar como hice con este último disco... ...que la verdad que tardamos bastante tiempo en sacarlo... ...y bueno, sí, voy a hacer... ...el sábado voy a hacer un poco de los tres discos... ...las canciones que, bueno, lo que me suelen pedir... ...y sobre todo presentaré también este último disco... ...Los dueños del mundo... ...y bueno, lo más bonito va a ser hacerlo con la gente muy cerquita... ...en un sitio muy bonito, además, que me han hablado muy bien... ...en la primera vez que te dije que voy al Pai Pai... ...pero ya es un emblemático, lo sé... ...y sobre todo eso, poder hacer las canciones... ...como un día las escribí, ¿no? ...que es dárselas a la gente a voz y guitarra... ...y tener a la gente cerquita, que es algo que me gusta mucho. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a ver y oír un poquito de rock. ¡Qué maravilla! ...y el hambre sobre el alma. Aléjate, no, todo tu querer... ...y está bien con lo poco que te mire... ...que no... ...que no nos sirve de nada tener la boca cerrada... Cuando la vida nos llama y hay cosas que no llegas a comprender Y a ti se te nota igual que a mí Los idiotas que han jugado, pidiendo no estar enamorados Como si fuera solo un pecado para no cogernos Bueno, un trocito, un fragmento, no queremos tampoco hacer spoiler Que mañana este tema, imagino que sin Marta Soto caerá Está de moda, es igual, hacer spoiler ahora Está de moda en Marta Soto, canta bien Es una niña muy bonita, que canta muy lindo Y que la verdad tuve la suerte de coincidir con ella hace un par o trece años creo Que hace ya de que nos conocemos Y nada, pudimos hacer esta canción, que la verdad estamos muy contentos Rojas, la típica pregunta que te habrán hecho muchas veces Claro, poeta, lírica, músico Las dos cosas, claro Ni poeta, ni lírico, músico a media Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo creo que, mira, la música cayó en mis manos Aunque suene atópico a lo mejor Y es una manera que tengo de, de verdad lo digo, de expresarme Soy una persona un poco introvertida O quizá introvertida no es la palabra Pero sí que me cuesta a veces hablar de ciertas cosas con mis amigos O con mi gente más cercana, o con mi familia Entonces la música sí que llegó Y fue una forma de poder decir cosas que no sabía decir Así charlando de tú a tú Decirlas a través de una canción Y no es porque suene muy romántico, sino que para mí es una realidad Ha sido una manera de sacar todo eso Yo de chiquito también, desde pequeñito pintaba Siempre tenía un lápiz y un papel ahí cerquita Y dibujaba y era lo que me gustaba, era mi pasión Pero de repente con los 15 años, más o menos 16 años, empecé Había una guitarra por ahí que siempre estuvo rondando por casa Y se cruzó Y un día la cogí, que era de mi padre Y empecé a escribir y a... Y a dibujarnos canciones Más o menos A dibujarnos el mundo de Rojas a través de sus canciones Este tema que está sonando de fondo Pertenece al tercer disco Pero tenemos también, en este caso Temas de anteriores trabajos Con unos duetos con artistas muy importantes Lo podemos ver cuando Diego lo tenga listo Cada vez que lo pienso Llorándole, llorándole Debajo del amor Llorándole, llorándole Mi mundo se acaba Llorándole, llorándole Debajo del amor Y abrazados en este momento Con total excitación Cansados de tantos intentos Aparecen muertos Y antes De haber llorado Por lo único que amé Que me ha quitado el sueño Ya sé Que haré quedarte con tu parte Que es la izquierda Pero hazlo antes Que por eso se mienta Pero hazlo antes Amor Pues ahí te hemos visto Con Niña Pastori Y con Vanessa Martín Dos artistas muy queridas Aquí en la tierra Sí La verdad que Otra suerte Es dedicarte a algo Que te gusta Y poder encontrarte Gente tan bonita Como en este caso Vanesa O María O con Manuel O con mucha gente Que he podido Manuel Carrasco Forma parte también De este trabajo En cuanto que hace un dueto Contigo en otro tema Sí En la edición especial Pudimos grabar Regrabar una canción Háblame Y donde pudimos Ahí juntar nuestras poses Y la verdad que también Le conozco hace muchos años Un tipo que se lo ha currado Y se lo ha ganado mucho Y yo me alegro muchísimo por él Y Muy querido también En esta tierra Y es muy Claro que sí Muy querido aquí En todas partes Gran carnavalero Carnavalero ¿Y tú? Yo no soy muy carnavalero Tengo que ser sincero Y sé que aquí decirlo Luego no pasa nada Pero Nunca he sido ni muy feriante Ni muy carnavalero Soy más de hacerle A la fiesta Más particular Y Petit comité Y soy de sitios más chiquitos Soy Sí Bueno pues Estaba a venir entonces El Pai Pai Como anillo al dedo Porque si te gustan Los sitios chiquititos Recordamos A las diez y media Estar a Rojas Mañana sábado En la sala El Pai Pai Regalándonos su arte Y su música Rojas mucha suerte Esta mañana Pues gracias Está ahí todos invitados Y un placer Estar con vosotros Oye mira Vamos Sabes que nosotros Tenemos aquí En este último tramo Que hacer el avance informativo Y hablar un poquito De los programas Que también nosotros Regalamos Arte aquí En este caso Con los viernes Entre otros Con el farol Así que está el compañero Manolo Sánchez Y Miriam Peralta Para dar el avance informativo Pero como tenemos Al autor y a la guitarra Te vamos a robar unos minutitos Venga vale ¿Podemos? Claro que sí Bien Bueno pues nosotros Bueno pues Nada Lo prometido es deuda Así que Rojas nos vamos a quedar Con tu música Vamos a despedir hoy El Mirador Y emplazándole a todos Los que quieran Que a las 10 y media Estás mañana En el Pai Pai Pues ahí os veo Estáis todos invitados Y un placer estar con vosotros Pues muchísima suerte Y un lujo tenerte aquí Cerrando El Mirador Yo me voy a poner allí Como si fuera el palco 13 Del Gran Teatro Falla Con la compañera Miriam Que ahí Oímos muy buenas coplas Seguro que la tuya No va a ser menos Voy a intentarlo Voy a intentarlo Debo cojito hoy Pero voy a hacer un pedacito De lo que vamos a hacer mañana Cualquier regalo es bueno Así que Rojas Gracias Es que ya llevo tiempo En el vacío Más perverso Que ya sé demasiado Que desafío Al universo Estoy perdido Y varado En un lugar inmenso Y que otra vez Me encuentro allí Cada vez que lo pienso Llorándole Llorándole Debajo del agua Llorándole Llorándole Mi mundo se acaba Llorándole 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 Debajo del agua Llorándole Es que ando por ahí Luchando con los mares Es que pa' qué salir corriendo Si no sé qué haré Cuando me pare Es que siento Es que siento que me ahogo En todos lugares Y ahora dime por qué lloro Y mi lágrima no sale Llorándole Llorándole Debajo del agua Llorándole 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 Mi mundo se acaba Llorándole Llorándole Debajo del agua Todos los besos que nos da Llorándole Llorándole Debajo del agua Llorándole 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 Mi mundo se acaba Llorándole 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 Debajo del agua Algunos le decían Llorándole Debajo del agua Debajo del agua Debajo del agua No se puede llorar Debajo del agua Llorándole Debajo del agua Más Llorándole Gracias por ver el video.